1, 2, 3, 4, 1... ¿Crees que quería esto para ti? 2... ¡No puedes seguir haciendo esto! ¡Por favor, Sophie! No se quita, tú estás sucio, te voy a hacer. ¡Por favor, Sophie! ¿Por qué estás cerrada? ¡Sácame de aquí, por favor! Alguien no está bien en casa. Usas los vestidos de una mujer muerta Basada en una historia real Inocentes 30 de agosto 7pm este 4pm pacífico Con pasiones